Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. Hola amigos de Canal 13, soy Alejandra Romero y tengo el gusto de presentarles 3Sports. Cada vez son más las personas que conviven con sus mascotas y les enseñan algunas habilidades. Por eso en 3Sports les contamos sobre algunos animales que practican deporte. Tanto es el contacto del hombre con los animales que muchas veces ellos terminan imitando acciones humanas. Tal es el caso de Otto, el perro skater de Perú, que estableció récord Guinness a finales del año pasado al atravesar un túnel humano de 30 personas montado en una tabla de skate. ¿Y qué me dicen de los caballos que tienen grandes habilidades para el fútbol como este? Por su velocidad podría ser lateral en la cancha. Ahora les presentamos al Canning Hop o Salto de Conejos. Este es un deporte sueco que consiste en hacer saltar vallas a estos roedores. La práctica nació hace más de 35 años en Suecia, en los criaderos de conejos. En la actualidad hay varios campeonatos para conejos en casi todos los países europeos donde compiten solo los mejores. En Big Major Cay, una isla deshabitada de Exuma, en las Bahamas, se pueden encontrar con cerdos que se dan mejor vida que muchos humanos. Según la leyenda, estos cerditos iban a ser comida de unos marineros que los dejaron allí, pero jamás regresaron por ellos. Así que es normal verlos nadar en estas cristalinas aguas. Pero los cerdos no son los únicos hábiles dentro del agua. Algunos gatos, así suene descabellado, disfrutan nadar. A veces pareciera una terapia para unos cuantos felinos. Bueno, parece que a los canes les encanta andar sobre ruedas. Es momento de presentarles a Norman, un perro que conduce una bicicleta por las calles de Atlanta en los Estados Unidos. Su entrenadora y propietaria cuenta que a los tres años de edad, el perro aprendió a equilibrar su peso y mantenerse en el manubrio. Esta habilidosa mascota tardó alrededor de un mes para desarrollar los músculos para poder pedalear. Si podemos apreciar perros skater y caballos futbolistas, imagínense ustedes de pronto cómo les gustaría ver a su mascota en un futuro. Nos vemos en una próxima entrega de 3 Sports. Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. ¡Gracias! ¡Gracias!